Sultana del Padre, y el sabor que hay en su lupa Sigue la mamá con las calles, y el sabor que hay en su lupa Sigue la mamá con las calles O de Cali, me enamoré, me traigo a esos careños O de Cali, me enamoré, me traigo a esos careños Quiero cantar ya la linda, tierna y bella caerita Quiero cantar ya la linda, tierna y bella caerita La que rojo mi querer, con esa cara bonita La que rojo mi querer, con esa cara bonita Y hay que verí un sol, y que lo tengo con ganas Lo canto de corazón A esa tierra colombiana A esa tierra colombiana El lunes de Cañaduca, el martes de Cibodé El miércoles melodías, Manolo Y el güero es pa'l fin Que el Cali, que vendí un sol Y que lo tengo con ganas Lo canto de corazón A esa tierra colombiana Quiero cantar ya la linda, tierna y bella caerita Gracias.